En este Mundial de Catar, estamos más juntos que nunca con la cobertura multimedia más completa del interior del país. Chicho Basali y Emanuel Vergara viajan hacia Catar para compartir con los mendocinos esta gran pasión que nos une a todos. Prepárate para vivir un mes inolvidable con informes especiales, historias exclusivas y transmisiones en vivo desde Catar. Mendoza alienta a nuestra selección junto a Canal 9 Televida, Estación del Sol, LV10, Diario El Sol y El9.com. Nos acompañan en Catar, Gobierno de Mendoza, McDonald's, Fondo Vitivinícola, YPF, Coto y Coca-Cola.